Si quieres PSL+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Y si queréis bundles, Season Pass o cuentas con créditos, también podéis visitar el segundo link que hay en la descripción usando el código MIWELL para un 5% de descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar un pequeño truco con Ivana que no mucha gente sabe y que la verdad puede sorprender bastante. Este truco lo vamos a usar para rusear, para gastar menos X caídos y también para pues darle alguna sorpresa al enemigo sin que se lo espere. Es un truco que ya os digo, no todo el mundo conoce y que bueno, la gente que lo conoce quizás ya se haya olvidado de él y yo creo que es bastante, bastante útil. Ahora os voy a advertir de una pequeña cosa, ¿vale? Vamos a probarlo aquí en Caza al Terrorista para que lo veáis en acción, luego nos iremos a una Casual y lo probaremos en Casual. Pero os voy a advertir de que es un truco que no funciona siempre, ¿vale? Hay muchas veces que falla ya que hay bastantes factores que pues interfieren por así decirlo en el truco. Así que bueno, ahora os lo voy a explicar, no os preocupéis, vamos a hacerlo lo primero y a enseñarlo. Es un truco que la verdad es que hay que tener muy bien cogidas las medidas para que funcione. Entonces bueno, vamos a entrar directamente a buscar una... Bueno, vamos a hacerlo primero... Bueno, no, vamos a buscar primero una pared reforzada. Que si no luego hay movida me dice tal, primero pared reforzadas. Así que vamos a buscar una pared reforzada. Ojo, hay que me cierra, pero bueno, que no veo. Uy, acá hay otro. Vale, me dejáis... Bueno, no sé qué estaba haciendo ese, pero bueno. Vamos a esta zona, vamos a probar yo creo que por ejemplo en esta pared de aquí. Por ejemplo en esta, ¿vale? Entonces bueno, los factores para abrir con un solo... Con una sala carga. Bueno, abrir. Más que abrir es más bien pasar con una sola carga, ¿vale? Entonces bueno, los factores que influyen. Influye cómo caigan los kairos, ¿vale? Cómo se posicionan. Ya sabéis que hay veces que se posicionan extraño y bueno, no funcionaría. Luego también influye, creo, no estoy seguro. Porque es que he hecho muchas pruebas, pero no sé si es que es mala suerte o que influye el tipo de pared. Hay paredes con las que este truco no funciona. Pero yo no sé si es que he tenido mala suerte cuando he probado en ellas o que realmente son las paredes. Así que tampoco es un factor que os pueda afianzar 100%. Estas paredes no se pueden. No lo sé, ¿vale? Pero a mí ya os digo que me ha funcionado prácticamente en todas. Y luego, el otro factor, chicos, es que hay que ser muy preciso. Y como no seáis muy precisos, el mínimo milímetro que mováis la mirilla os puede hacer que no se abra... Bueno, que no podáis pasar con una sola carga, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, el primer paso, imagino que ahora también nos metré un par de zooms, ¿vale? El primer paso es poner un pin en la pared que queremos abrir. Una vez que tengamos el pin, es importante que estemos a 6 metros, ¿vale? Aquí vemos que estamos a 8, a 7, a 6, a 5, ¿vale? Es importante que esté a una altura media, ¿vale? Más o menos, no a la cabeza, sino a una altura media de pecho donde pongamos el pin. Y que estemos a 6 metros. Una vez que estemos a 6 metros, nos vamos a acercar hasta que ponga 5 metros. No hace falta ser súper mega preciso, porque hay muchos factores, os digo, que influyen. Pero ya veis que yo me acerco hasta que ponga 5 metros. Una vez que pone 5 metros, ¿vale? Porque no es lo mismo estos 5 metros que estos. Ya veis que hay un par de pasos de diferencia. De ahí que cojamos los 6 metros de referencia y avancemos un poco hasta los 5. Una vez que estemos a los 5, meteremos mirilla. Y una vez que hayamos metido mirilla, ¿vale? Importante hacerlo con la mirilla puesta. Si no lo hacéis con la mirilla puesta, pues estáis un poquito lo que ven a ser vendidos. Así que, con la mirilla puesta, que además el arma se mueve menos. Lo que vamos a hacer va a ser alinear, como podéis ver, abajo a la derecha, la esquinita. Bueno, estaré metiendo zoom para que lo veáis. Alinear esa esquinita del arma con el final de la pared. Ya veis que es justamente ahí donde la pared toca el suelo. Entonces, alineamos. Y una vez que tengamos eso alineado, lo que haremos será disparar. Y ahora ya sí que sí, abrimos. Y como podéis ver, ¿vale? Bueno, si funciona, que ya os digo que esto puede que no funcione. Pero como podéis ver, se abre. Y ahora, si nos agachamos, podemos pasar. En este caso ha funcionado. Sin que nos atasquemos ni nada. Simplemente pasamos a la primera. Con lo cual, esto para rusear, muchas veces puede sorprender al enemigo. Sobre todo en PC, que hay más inmovilidad, vaya. Pero bueno, en consola ya os digo que también funciona. Imagina que hay un enemigo a la izquierda, pues no se esperaría para nada que con un pellet podamos entrar así agachados, ¿no? Entonces, va muy bien. Ahora, ¿se puede hacer esto en paredes reforzadas? Por supuesto que sí. También se puede hacer en paredes reforzadas. Aunque ahí sí que es verdad que falla muchas veces. En plan, falla más veces. A ver, vamos a matar a los terroristas, estos que no nos molesten, para hacer el spot. Vale, muchas gracias. Nos vamos a cargar también la radio esta. ¿Dónde está? Que me pone un poco nervioso. Gracias. Vale, y ahora ya vamos a proceder a hacerlo. Vamos a hacerla con esta. Que sería como nos encontraríamos las paredes habitualmente. Porque no nos las encontramos así casi nunca. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser poner el pin. Sacar el cacharro. Seis metros. Nos acercamos. Cinco metros. Enrasamos, por así decirlo, ¿no? Disparamos. Y ahora ya le damos candela. Y a ver si en este caso funciona o no. También hay veces que puede ocurrir... A ver si ocurre para que os lo enseñe, ¿vale? Vamos allá. Vale, ojo. Espérate. Mira, es que ni el terrorista se lo espera. Vale, hay veces como veis que nos quedamos... Por favor. Que nos quedamos como enganchados. Ahí veis que me he quedado como pillado, ¿vale? Entonces, si esto pasa... Que hay veces que ocurre, ¿vale? Que vas a rociar y te quedas aquí pillado. Si esto ocurre, lo único que tenemos que hacer es agacharnos y mirar hacia un lado, ¿vale? En este caso es que parece que ni por esas. Pero si pasa esto... Muchas veces con... Bueno, con probar por otro lado. Como habéis visto. Que yo estoy probando ahora más por la derecha. Pero vamos, con que entréis en lugar de mirando para adelante. Bueno, ahora está funcionando. Tengo que ir atrás de nadie. Oye, por favor. Por favor, ¿eh? Que estoy... Porque está aquí. ¿Cómo ha entrado? Que estoy grabando un spot. Pero bueno. Lo dicho. Con que entréis mirando hacia un lado, la posibilidad de pasar es mucho mayor que si lo hacemos mirando de frente, ¿vale? Es mucho más cómodo mirar así de frente y luego de lado, ¿vale? ¿Veis? Así de frente. Perdón. De frente y luego de lado. ¿Vale? Y ya veis que pasa. No sé si me he explicado. Es que creo que me estoy explicando un poco mal. Me pasa mucho en los vídeos. Que pienso que me estoy explicando bien y luego no. Está mal. Bueno, en el caso, me intentéis, ¿no? Que miréis de frente y luego de lado. Y como veis, podéis pasar. ¿Veis? Yo aquí me quedo atascado. No puedo pasar. Pero si miro de lado, paso. ¿Vale? Ahí está clarísimo. Y ahora pues vamos a buscar otra pared por arriba para ya hacer la última prueba. Y ya os digo que vamos a hacer una rondita de casual. Ni siquiera una casual completa, yo creo. Vamos a probar con una rondita. Y ya hacemos. Vale. Cinco metros. En este caso no podríamos hacerlo porque... En esta pared, por ejemplo, no podemos hacerlo porque está esta castaña en medio. Entonces vamos a hacerlo por el otro lado. Gracias. Señor. Bueno, espérate. Señor, no me disparen. Gracias. Y el otro lo vamos a matar porque si no va a venir a dispararnos. Vale. Vamos a probar ahora con esta. Ponemos el pin. Seis metros. Nos acercamos. Cinco. Enrasamos. ¿Vale? Para que me hagáis un par de veces hacerlo. Y ahora le damos caña. Estos pelets, por ejemplo, yo creo que han caído un poco extraños. Entonces no sé hasta qué punto va a funcionar. Y ahora ya bajamos. Y como veis, pasamos. En este caso se ha salido bien. Pero ya os digo que hay muchas veces que falla. ¿Vale? En este caso, pues, he tenido suerte. Así que nada, una vez visto el truco, pues, vamos directamente a probarlo en una casa. Bueno, ya hemos encontrado partidita. Y además tengo a la Ivana. Así que vamos a ver si con algo de suerte les ha tocado abajo. Que la verdad es que sería un buen sitio para probarlo. Porque creo que es contenedor además. O sea, que me viene perfecto. Pero no. No vamos a tener esa suerte. ¿O sí? Sí, sí, sí. Vamos a tener esa suerte, que bueno. Les ha tocado abajo. Pues, si refuerzan aquí bien. Y no hay mucho mute ni demás. Que creo que hay... Vale, ahí es perfecto. Ahí es smoke. Perfectísimo, chicos. Vamos a poder hacer la prueba. Ya os digo, sin ningún problema. Así que vamos allá. A ver dónde nacemos. Porque no tengo ni idea de aquí. Ah, no. Podemos elegir dónde nacer. Es verdad. Ahora en casual. Imaginaos el tiempo que hace que no juego casual. Bueno, sería mejor nacer aquí, yo creo. Vamos a nacer aquí mejor. Aunque sea el respawn más arriesgado. Porque desde aquí es donde más spawn picks se puede hacer. Pero bueno, vale. Rompemos esa camarita. Y vamos a intentarlo. Yo no espero el equipo. O sea, si muero o mato, me da igual. La idea es que lo veáis en partida. Entonces, fija... Espérate, porque... No hay aquello muy happy. Fijaros, yo estoy aquí. Pongo el pin. Seis metritos. Vale, avanzo... Bueno, ahí me he pasado. Avanza hasta el 5 metros. En raso. Le doy candela. Vale. Vamos a abrir. Y ya veréis que nosotros... Bueno, vamos a abrir mejor. Mira, vamos a abrir aquí. Para que se asusten. En plan... Sí, por aquí. Como hay doble, es más probable que entre y tal. Ya verás, ya verás. Vale, vamos a... ¿Dónde ha sonado eso? Vale, que ha sonado. Joder, qué rayada. He oído... No sé. Bueno, me he rayado. Vale, vamos a meter el dron. Y ahora entramos con el truquito. Que yo creo que está abierto perfectamente. Mira, ese smoke... Bueno, lo que pasa es que se lleva escopeta. Entonces es más delicado. Vale. Vamos a cargarnos el cepito. Y vamos a... Vamos a pusear el smoke. Nos la jugamos. Lo que salga, chicos. Mira, mira cómo he entrado. Que no... Os habéis dado... Bueno, además de mi mancada. Que ya estoy... No me entero. Os habéis dado cuenta cómo no sabía. Ha mirado directamente a puerta. Porque se pensaba que ha entrado por ahí. Porque nadie se espera que entres por un pele. Nada más. ¿Vale? Y bueno, la mancada no la tengáis en cuenta. Porque ha sido un fracaso absoluto. Bueno, se lo queda a Clash. Pero ya veis que ha quedado muy bien. Yo creo que... Vamos a enseñaros en otra ronda. Porque en esta ha quedado yo creo que clarísimo. Pero vamos a probar con otra ronda. Me voy a saltar la de defensa. Para que lo veáis todavía más claro. ¿Pero qué cojones, tío? Corren casual. En serio, Lace. Bueno, les ha tocado un buen sitio para hacer la prueba. Lo único es que no hay Thatcher. Así que... Bueno, voy a tener que hacer aquí un poco de maniobras, digamos. Para cargarme esos bandits. Y hacer el... El truquito. Así que vamos a ver si hay algo de suerte. Lo ideal sería... Vale, lo ideal sería... Lo ideal sería para hacer el truco... Entrar por aquí. Vale. Vamos a... Vale. Lo ideal sería entrar por... Por esta... Por esta puerta. Entonces, como están puestos los... Los... Me saldrán los bandits. Vale. Pues vamos a hacer una cosita. Para romperlos. Que así además aprendéis a romper esos bandits sin... Vale, buenísima. Así aprendéis a romper esos bandits sin la necesidad de un Thatcher. Que bueno, es una chorrada. Vale, yo me la juego. Porque aquí hemos venido... Aquí hemos venido a jugar, ¿vale? Si os tumbáis aquí al entrar... Y matáis al que viene... Que no, me voy. Hasta luego. Vale, ahí está el bandit roto. Vámonos. No me la ha jugado mucho. Puedes quitar más bandits. Pero yo no me la he jugado. Está romeando, no va a quemar. Sin problema, ¿vale? Entonces... Vale, aquí yo no sé. Porque es que... Bueno... Son cinco metros un poco apurados. Entonces, como están un poco apurados... Vamos a intentar un poco más desde arriba. Bueno, aquí está el equipo entrando. Pero yo voy a hacer mi truco. A mí me da igual entrar ahí. Vamos a probar. Vale. A ver... Vale, sí. ¿Veis? Podríamos entrar, pero estaba bandita ahí campeando. No me lo esperaba. Bueno, el truco... Mola. El ejecutamiento que estoy haciendo es un fracaso. Y el equipo también muy mal. Vamos, Jackal. Tú puedes, compañero. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en uno... Proc... Mane mea doble. En uno próximo. Chao, chao. 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 Chao, chao.